Sí, nosotros obviamente como Ministerio de Turismo tenemos el apoyo como todas las entidades del gobierno para poder declarar la ave emblemática aquí para la comuna ancestral Las Tunas. ¿Se pondrá dentro del plan operativo del Ministerio un aporte para esta comunidad con esta declaración? Sí, nosotros tenemos que revisar el tema para ver cuáles serían los pasos siguientes o cuáles son lo que van a hacer con medio de la Fundación, que sé que están trabajando en conjunto. Entonces, en base a eso ya poder armar un plan estratégico y poder ver de qué forma el Ministerio pueda aportar para que esta ave sea declarada como ave emblemática. ¿Aquí se planteó que se ha ampliado el rayo de acción, que sea el emblema de Manaví, por ejemplo? Bueno, imagínate, sería excelente idea. ¿Por qué no plantearlo y por qué no gestionarlo? Se podría hacer, no le veo mayor inconveniente. El primer paso sería la difusión turística del lugar. Bueno, también tenemos que hablar un poco con MAE porque eso también tiene que ver. O sea, no es solo traer turistas, sino un poco la conservación. Es un poco manejar el tema de personas que puedan visitar la zona y obviamente en tema de conservar. A nivel del turismo comunitario, sin duda será una gran oportunidad para los comuneros de acá. Por supuesto, y los veo que están súper bien organizados y eso es importante. Todos están unidos y eso hace la fuerza, que todos estemos organizados. No solo las comunas, las comunas, el GAT, el gobierno provincial y nosotros como gobierno.